Digo, de toda esta situación, dije, bueno, date una oportunidad, Santi, take a chance. Estoy en modo, when's the funny? Take a chance, you stupid hoe. Te voy a dar una oportunidad, boludo. Entonces, me puse un trench de cuero, estas ciclistas, son calzas para correr, y me puse unos tacos, ahí está el problema, me puse unos tacos que son súper cómodos para las mujeres o varones que usan tacos. Saben que hay tacos que pueden ser altísimos y son súper cómodos toda la noche. Aparte, generalmente en los boliches o en las fiestas se te pueden destruir los tacos, ¿ok? Perdón que no estoy leyendo los mensajes, ahora lo leo. Me depilé las cejas tipo años 30, por eso es que capaz que estoy medio raro. El tema es que fui a la fiesta, a Reo, amoroso a Lorenzo, que me buscó, porque yo soy muy, muy miedoso, y eso es algo que capaz que la gente no sabe de mí. Yo soy muy miedoso, ¿en qué sentido? En el sentido de que no puedo quedarme solo en la calle ni dos segundos, necesito que alguien me agarre de un brazo, me dé un precinto y entro. Y no es de vivo, no es tipo que alguien me busque. Me da miedo estar en la calle solo. Y más cuando hay mucha gente que te pide fotos, que total, aguante, amo que me pidan fotos, pero cuando estoy nervioso porque no sé cómo entrar, más allá de que tengo el VIP, me pongo nervioso. Entonces entramos a la fiesta de Reo, conozco la movida, sé cómo llegar, me dieron al precinto para poder ir a la bandeja con la DJ. Cuando subo, con mis tacos aguja, porque aparte mis tacos eran... ¿Tenés fotos del taco aguja? Sí, el que subió la chica de esto. Mirá, este era mi taco. Y ahora vamos a hablar de esta persona que se llama... Julieta. Julieta, que me escrachó y fue la que filmó. Ahora vamos a ver... Y etiquetó a LAM y todo. Y etiquetó a... Bueno, una bajeza, sí, sí, sí. ¿Etiquetó a LAM? Claro, por eso LAM tiene el video. Porque lo filmó, tipo... Se tomó el trabajo de bajar, filmar, subirlo, etiquetar a LAM, tipo... Me pongo mal porque en mi perra vida yo haría algo así con alguien. Yo puedo ser sacado, puedo ser intenso, puedo ser rompebolas, puedo ser desubicado, puedo ser intenso. Pero jamás expondría a alguien cayéndose en el piso. Pero no nos adelantemos. Tenía estas bucaneras divinas que me compré en Italia, que eran elásticas, con el taco aguja altísimo. Y hay ciertas botas que, por más que sean taco aguja, te las bancás toda la noche. Entonces me puse esas botas, un trench de cuero divino, aros y un sombrero de capitán de policía típico, Artemis. Y guantes. Y tenía mi llave, 50 mil pesos. Y nada más porque yo siempre uso cartera, un clutch. Pero no quería, tipo, llave, plata, típico. Y me encuentro con Julieta, esta chica que es amiga de... Porque ustedes tienen que entender que Reo, la fiesta Reo, está monopolizada y son dueños. Un grupo de chicos, ¿no? Bueno, y es un grupo de amigos. Amigos muy, 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 muy leales. Se quieren, cumpleaños, pool parties. Y yo nunca me pertenezo igual, soy como amigo de Outsider. Pero bueno, ella es una de las pocas chicas que está con ellos. Y... Y bien la saludé, porque hace mucho no la saludaba. Le doy un abrazo. ¡Hola! ¿Cómo era el nombre? Julieta. ¡Hola, Ju! ¿Cómo estás? Y le doy un abrazo. Para hacer paz, tipo. Ya pasa. Porque también voy a dar un manto de piedad de que yo hace un par de años me portaba mal. Vamos a decir eso. No me sabía ubicar. Era desubicado. Ponía a Yusha. No tenía conciencia social. Tampoco vamos a hacer que soy un pobre víctima, mercenario. Soy un mártir. No. Yo hace un par de años era un locatelli. Ahora aprendí a bajar un cambio. Que pongan la música que quieran. Si no te gusta, andate. Tipo, respect. Y... Ella me abraza. Y yo tenía unos lentes de sol de Iris Van Herpen. ¿Se acuerdan? ¿Conocen a Iris Van Herpen? La que hace esos lentes. La moda, tipo todo. Hay alguien del otro lado. ¡Hola! ¡Hola! No, buenas noches. ¿Qué pasó? El tema es que... Yo... Para un poco. Buenas noches. ¿Cómo andan todos? Claro, porque está bien que yo estoy como medio... Pero como para salir con esos colores no soy yo. No soy yo. Segundo. Este muchacho se me adelantó. Porque yo iba a tocar su tema dentro de unos minutos y me pasaron, ahora hace dos minutos no sé quién, en el vivo de Santiago Artemis, diseñador reconocidísimo argentino internacionalmente. Lo encontraron ayer tirado, arrastrado, zaparrastrado en el piso de un boliche gay. Entonces, pobre, fue escrachado. Entonces, está saliendo en vivo ahora, justificando, no, diciendo a ver qué le pasó. Porque los videos que les acabo de demostrar son de él en una situación vulnerable. ¿Qué le puede pasar a cualquiera? Cualquiera se queda tirado en el piso. ¿A quién no le pasó, güey? El tema es que, como justamente dijo la chica, Pepe Ochoa, que tiene algo contra la comunidad homosexual, parece. ¿Viste el clásico peuteo malo? Que no puede ver a otro de su mismo gremio feliz. O mal, si en todo caso está mal, no lo escraches, loco. Lo escrachó. Esta chica había subido, una chica subió los videos que vamos a volver a poner. Y no trascendió, claro. Lo subió él en la cuenta del ejército de LAM. Y se hizo viral y Santiago está dando su descargo ahora en vivo. Por eso arrancamos con él, aprovechando que está ahora en vivo, porque si no después lo perdemos. Pero básicamente... Estaba diciendo eso. El tema es que te mezcla inglés con español y ya como que me la baja. Entonces, obviamente que hice lo que ella me dijo. Y hasta ahí todo bien. Después empezó a caer mucha más gente, porque en el VIP de Reo, del DJ Set, se llena de gente a las 2, 3 de la mañana. Y hay otro VIP arriba. Me dieron dos cupones para comprar un trago. Yo pedí gin tonic aguado, para no ponerme en pedo, tipo, tipo, como reviente. Me tomé un gin tonic y tomé agua. Hasta ahí todo bien. Y me sentía, sinceramente, un pez fuera del agua. O sea, como que no era mi scene, no era mi vibe. Pero bueno, hasta acá, se escucha a Lali, que no es mi onda. O sea, yo amo a Lali, pero no es mi onda. Me encanta Nati Peluso. Y estaba Nati Peluso cantando. Bueno. Y me gustaba muchísimo, con esta cosa aguja, bajar las escaleras a llegar al VIP. Y estaba Emma Beach. ¡Uh, uh, uh! Es un sacado, es un amor. ¡Uh, cayó Emma Beach! ¡Uh, cayó Emma Beach en la volteada! ¡Uh, pará! Entonces, estábamos, tipo, ¡ay, te acudamos! Tipo, entra, mi ojé. ¡Eramos poco! Y subí arriba a buscar agua, una Villavicencio, una botellita. Y cuando bajo, Emma Beach me hace esta mirada. ¿Cómo que no da? ¿Cómo que no da? Y ahí me di cuenta de que lo estaban poisoneando. Poison, veneno. Lo estaban envenenando para estar en contra mío. Corto. Estoy juntos con Artén, voy a estar al loco. Artén es un sacado. Y yo, tipo, dije, ¡oh, fucking shit! Pero yo, como conozco Emma Beach, es un chico de provincia como yo, yo sé que al otro día lo conversamos bien. Y de hecho, lo conversamos bien. Y me dijo, tipo, no, Santi, yo estaba re incómodo porque me querían separar de vos. Y yo con vos tengo la mejor. Y no sabía qué hacer. Pero yo como entendí eso, respeté y me alejé de él. Entonces los chicos estaban lentamente, algunos no voy a decir nombres, estaban plantando semillitas para que nadie... ¿Podemos llegar al punto de por qué termina tirado en la calle? Sí, eso quisiera saber. Era literalmente... Todos los caminos conducen a Emma, sí. Emma está metido en todos lados. Es como la luz mala. Está en todos lados. Con Speed en la espalda. O sea, y el trench que me hice de nuevo. Y es trench de cuero de oveja. No es plástico. Cuesta un montón sacar ese percú de el trench. Me tiraron vodka con Speed en la espalda. Y ese... Y todos los chicos de atrás. Yo, sinceramente, no lo podía creer. No lo podía creer. O sea, como... ¡Luca, tremendo, Luca! Imagínate que te recontra por si me estás diciendo algo a mí, mirá. Ajá. Porque me tocó en la nuca y me tocó todo el charreo del... Este se muere si le prenden un cigarrillo en la espalda. Si la pagan, perdón. Es una buena solución porque él se queda pegado... Whatever. Artemis, ¿le llegan a apagar un cigarrillo acá en la... Se muere. Estaban empezando a plantar semillas. No te juntes con Artemis. No. Acaba de llegar Artemis hace mucho tiempo. Lo odiamos. Tipo, todo como un hate train respecto a mí. Cuando yo solamente estaba sobrio, con un gin tónica en la mano. Sí. Aparte, un montón de gente amorosa. Claro. Un montón de gente amorosa pidiéndome fotos. Tremendo. Que una chica te pide una foto es un amor. Sí. Pero que un chico gay... Uf. Porque dice que los gays tienen pica. Que un chico gay... Claro. Que te importe y te diga... ¡Ay, Artemis, te amo! ¡Ay, bueno, no, welcome! Obvio. Yo siempre los agarro y hago. Así soy. Así soy, señores. Y... Bueno. Pará un poco de acá. Y me estaba dando cuenta que Reo, este lugar, Croa, tiene un pasadizo secreto. La gente se puede drogar, la gente se puede tomar alcohol... Bueno, 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 bueno. Bueno, no queremos saber más. Siempre encuentran algún recoveco a donde metí esa mano y hoy otras cosas, eh. Dios mío. Nunca una salida tranquila. Después terminan como terminan. Dado vuelta desnudos en la calle. Dios mío. Después, ¿cómo no nos van a decir unos degenerados? Dije, mirá. Amor. La chica fue un freaking amor. Me cuidó hasta el final. Porque yo estaba un poco sensible. Estaba por la dama a llorar. Claro. Porque le tiraron el boca con codos en la espalda. Me estaban ninguneando porque hace años no venía Reo. Y aparte porque me estaban tratando como si fuera como paria. Ajá. Como si fuera un hijo de puta. Y we, we, we. Sí, me hago cargo de que yo hace muchos años atrás, diga, hace tres, me portaba mal en Reo. Sin darme cuenta. Tipo, eh, pongan esto. Córranse. Tipo, nunca agresión, pero muy mandón. Y eso aburra a la gente. Lo entiendo y lo capto. Pero ya pasamos un par de años. Es más, les pedí disculpas hasta en coreano. Chicos, disculpen. Yo era chico. No sabía manejarme con la gente. En serio. Aparte, siempre... Tienen un resumen. Básicamente volvió a un boliche gay después de varios años donde hacía cositas que lo mancharon en ese momento. Se metía en conflictos, se metía en quilombos. Hacía pasar malos momentos a la gente. No fue más. Y además volvió después de un par de años que fue ayer y no la pasó bien. Esto porque estamos en este ámbito. En otro boliche lo cagaban a trompadas. Y terminó en pedo en la calle tirado. Ese es como el... Pero hoy era una noticia más. No sé por qué tanta explicación. Básicamente, si no era bienvenido al lugar y fue camuflado y encima dijo que querían que se pelee él con Emma Beach. Entiendo que terminó así, pero no sé por qué es tanto lío. ¿Por qué terminó en la calle? Para no terminar de romper el taco. Porque el taco... Y dale con los tacos. Y dale con los tacos. Si vos los seguís ejerciendo, se puede romper todo el taco en sí. Yo no quería eso. Entonces yo estaba medio como clacking. Clacking. Cuando salgo a pedir mi auto... Ahí, ahí, ahí. Los que van a reo, los que salgan de reo, saben que la calle de reo, la salida de reo... Hay... Tipo piedritas. Piedritas. En inglés dice pebbles. ¿Se acuerdan de los pica piedras? Que la analista llamaba pebbles. Ah, mía vos. Pebbles son pequeñas roquitas. Sí. Ahí es donde se terminó de romper el taco. Este llega a pisar el segundo cordón del conurbano y lo cagan a tiro. Este, este. Invitemos a lo a... Al cual, tipo. Y me tropecé. Y se me rompió el taco. El taco se fue al adelante. ¿Y terminó así? Y ahí es donde... Está chico, Julieta. Julieta me empieza a filmar. Ahí está. Ah. Aparte, Julieta estaba adentro de la fiesta. O sea que está llorando por el taco. ¿Qué haces afuera de la fiesta? Cuando yo me voy. ¿Qué hace una persona? Ah. Viéndome como me caigo. Y grabándome. Y está llorando por un taco. Y etiquetando a... Yanina de la Torre. Dios. Alam. O sea. What the fuck. Me caí en pedo. Y se me rompió un taco. That was it. No, no solo eso. Sino que también quiere armar como... Eh... Un grupo de gente que vaya a cancelarte al desfile. O sea... ¿Qué? O sea, te quedas aburrida. Mirá. ¿Alguien tiene ganas de ir a cancelar por décima vez a este mamarracho? O sea... Mi desfile... Está obsesionada, literalmente. Mi desfile es ahora en 10 días. Miren qué hermosa la... Perdón. Pero me encanta la... Para que se ve todo. Acá. Ay, perdón. No, estoy nervioso, ¿verdad? Tipo, nunca hablar algo así. Esperá. Acá. Miren. Este es mi desfile. Creo que está en griego. Creo que está en griego. Misógino, narcisista, psicópata y en total negación de la realidad. Qué triste es eso. O sea, el querer juntar un grupo de gente para ir a hostigarte, tipo... O sea, eso es acoso. Puro bullying, o sea... Está aburrida. Eso no lo sabía para... Déjame, por eso, salvo. Entonces, yo el otro día me levanto... Bien, me levanto bien. Me sentía como mal porque se me arremplió un taco. De hecho, el taco lo dejé. Y la chica agarró el taco. Una de los tacos, una de la bucanera. Son dos. Izquierda o derecha. La bucanera derecha. Ajá. Y me empezó a bardear en redes. ¿Tenés la imagen? De... Sí. Yo me quedé como... Oh, my God. Miren la realidad, la negación pone. Y te pone a vos, tipo, llorando por el taco. O sea... Yo estaba llorando porque, yo estaba llorando porque, primero que nada, ustedes, creo que todos lo saben, me da miedo a la autoridad. A mí un policía me reta y me desmayo. Ah. Y a mí un policía me dice, date vuelta. Oh. Me caigo, chicos. En serio, me da mucho miedo. Y estaba en el piso porque me tropecé y aparte se me dobló el tobillo. Chicos, tengo unas pruebas. Pará. Perdón, chicos. Hay pruebas. Hay pruebas. Tráelo a Val. Tráelo a Val. No, no, ojo con lo que muestran. Miren. Miren mis rodillas. Ah. Ah, lo cagás. Rodilla 1. Rodilla 1, tremendo. Rodilla 2. Tremendo. Ah, pero se cagó. Ah, pero se hizo cómica. Miren. Ah, pobre, pobre. Igual. Entonces. Perdón. Perdón. Pero yo conozco gente que esos moritones es por otra cosa, güey. No es por una caída con tacos. Discúlpenme. No, mirá. Mirá esa en Twitter. Yo me quedé como. ¿What? Alguien me filmó y fue ella. Y no quiero. Chicos, les juro por Dios. No quiero ser esa persona que. Ah, vamos a quemarla viva. Porque yo no soy esa persona. Yo soy mejor que eso. Obviamente. Yo no voy a darle infierno a alguien que me dé infierno. Muy bien, muy bien. Así se habla. Pero tranquilo. Así se habla. Así se habla. Yo no voy a devolver con la misma moneda. No, porque todo vuelve, güey. No, porque todo vuelve, güey. Todo vuelve. Nada. O sea. Me robó 50 mil pesos de la cartera. Ah, bueno, bueno, no es nada. No es nada. Le sacó 50 mil pesos de la cartera. No es nada, Artemy. Para vos, Artemy. No es nada. Le sacó la llave de mi casa. Ah, bueno. Lo llamaba un cerrajero. No, ahí sí. O sea. Ustedes imagínense. Llegar a su casa y decir llave. No, no, no. La llave no. No, la llave no te la puedo ver. Pero a los 50 mil, Artemy, para vos no es nada. Me hizo robar mis lentes de Iris Van Herpen. Que los metió en su blazer. Yo, en la ignorancia estúpida, pensando que me los quería cuidar, me los quería robar. Porque después cuando le dije, che, me das el... No. Bueno, va a seguir hablando. Dos cosas para decir. Uno, lo que ocurrió fue por un taco que se le rompió y quedó tirado en la calle, pobre. Y dos, que se demuestra una vez más que el popochoa es más malo que la peste. Arrancamos, por favor, con la intro y vamos a ver todo lo que tenemos para el día de hoy. Por favor, vamos. Gracias.